Bien amigos, el día de hoy la sesión va a estar bastante épica, vamos a salir a rodar por la ciudad, así que revienta ese botón de likes con todo Pues bien amigos, antes de empezar con este video, vamos a abrir nuestro paquete que nos acaba de enviar, ulefón, así que vamos a darle Bien amigos, aquí está el Armor 9, es un teléfono bastante chico Que chingón por lo que puedo ver Wow, luce bastante badass, o sea es un teléfono de grado militar amigos, bastante badass, bastante hardcore No me lo esperaba de este tamaño la verdad, pero se ve bastante chingón, que opina Pues ahorita vamos a ver todos los accesorios que trae este teléfono y también vamos a ver las especificaciones que vienen justo aquí De entrada dice que trae 8 GB de RAM, 6600 mAh, Android 10 Y bueno en la parte de la caja, vamos a ver que hay adentro aquí en la cajita Algunos instructivos, supongo que son instructivos Aquí viene un glass extra para proteger la pantalla Bueno aquí tenemos los adaptadores de corriente, el cable cargador Y este lado Para la conexión a la pared de energía En caso de que no encuentres un cable que le quede a tu teléfono, puedes usar este adaptador y queda bastante bien Y bueno amigos, pues el teléfono luce bastante badass, bastante chingón Esta parte se ve como metálica, no estoy seguro si es metal Pero por aquí tiene una entrada que es como para conectar una cámara extra Me parece que este modelo no la trae incluida Pero me parece que conectas esa cámara y puedes hacer algunas funciones extra Vamos a encender este maquinota a ver que tal funciona Y después vamos a salir a la calle a probarlo, así que a darle Pues bien amigos, después de unos minutos de configurar este dispositivo Y agregarle mi cuenta de Google, parece que ya está bastante listo Y por lo general, he notado que es muy rápido Entonces creo que si le hace mérito a sus 8 GB de RAM Y claro, al chip que viene incluido aquí Entonces, muy bien Me parece bastante bien la velocidad del dispositivo, la pantalla, el tamaño y todo Se ve bastante resistente Así que vamos a salir a la calle, vamos a probarlo Y vamos a poner a prueba las cámaras Bienvenidos amigos a un video más de Boom Riders Y el día de hoy vamos a salir a las calles a probar un teléfono Es un teléfono bastante peculiar amigos Bien, bien, como pueden ver Lo tenemos justo aquí, es el Ulefone Armor 9 Un teléfono bastante resistente Un teléfono casi a prueba de todo amigos Algo chingón, bastante, muy bien armado Un teléfono de muy alta calidad Claro, entonces vamos a ponerlo a prueba justo ahora Y bueno amigos, como saben Es una tradición salir a las calles a probar el teléfono Vamos a hacer algún uso de la cámara Vamos a probar el Slow Motion Como pueden ver, tiene un certificado IP68 Como saben, en el mundo de los Action Sports Es importante tener un teléfono resistente Que aguante todas las caídas Ya que en este tipo de deportes Siempre lo primero que se rompe es la pantalla de tu teléfono Por esa razón, este teléfono trae una pantalla bastante resistente Y también viene con su cristal templado de repuesto Pues bien amigos, como pueden ver La geometría de este teléfono es bastante buena La pantalla son 6 pulgadas y medio Tiene 4 cámaras Estos son 4 flash Que de noche se vayan bastante cool Ahorita les voy a poner una toma nocturna Y bueno, entre todo eso La cámara de este dispositivo es bastante buena Es un dispositivo que puedes meter al agua Y lo vamos a hacer justamente allí Así que a darle Bueno, ya sé lo que van a pensar Sergio, estás loco ¿A poco sí lo vas a meter al agua? Sí lo vamos a meter Y también vamos a grabar un pequeño clip Para ver qué tanto resiste, amigos Pues bien amigos, pasó la prueba del agua La resistencia a grabar bajo el agua Bastante buena Vamos a aprovechar para probar la cámara del dispositivo Porque también saca unas fotos bastante chidas Así que vamos a darle Pues bien amigos, ustedes pueden adaptar este teléfono A su uso diario Como pueden ver Es toda una máquina de guerra Y bueno, la correa que tiene aquí Justo aquí Ya los teléfonos modernos No incluyen una correa como esta Pero en este sentido me ha ayudado a mí A tener un poquito más de seguridad En el agarre Pues bien amigos Vamos a pasar a la ficha técnica Pero primero Vamos a llegar a comprar un buen sándwich Porque muero de hambre Entonces después de eso Vamos a seguir pedaleando Gracias Pues bien amigos Algo muy importante para mí Cuando compro un dispositivo como este Es definitivamente la cámara Ya que como saben Creo mucho contenido en Instagram Si aún no me siguen Por ahí les voy a dejar el link Y bueno, mucho de ese contenido Me gusta crearlo con la cámara lenta Me refiero al slow motion Ahorita vamos a probar La función de slow motion De este teléfono Y también graba En full HD Y 4K Algo que está bastante cool Porque si estás buscando Tomas bastante épicas El 4K Estoy seguro que te va a ayudar demasiado Bien amigos Llegó el momento De elegir el modo de cámara lenta Vamos a hacer algunos truquitos En esa rampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos Amigos La cámara lenta es bastante buena Pero si lo que deseas Es hacer un buen bike check Con unos buenos enfoques Definitivamente la cámara frontal También te lo va a poder proporcionar Una calidad bastante respetable Desde mi punto de vista Para un teléfono como este Entonces Otro punto más Me ha gustado la cámara amigos No les voy a mentir Se me hace bastante cool Sobre todo el momento En el que enfoca Como pueden ver Y bueno El audio Ya lo estarán escuchando ahorita Es el mismo audio De la cámara De el ulefón Entonces Es bastante cool Bien Vamos a probar El desbloqueo Con huella Ustedes pueden agregar Varias huellas aquí Como pueden ver Desbloquea rápido Si podría llegar a trabarse Como cualquier Este dispositivo Obviamente Pero por lo general Lo hace de manera muy rápida Vamos a ver Listo amigos, llegamos al skate park Así que vamos a sacarle provecho a nuestra cámara con slow motion Para grabar unos buenos truquitos saliendo aquí de fly out Así que a darle Bien amigos, recuerden utilizar casco antes de meterse a un bowl o una rampa 100% recomendado Gracias por ver el video Pues bien amigos, pasando a la ficha técnica de este celular La verdad es que el rendimiento ha sido bastante bueno Como les digo, incluye 4 cámaras que son bastante útiles Un super flash La opción de desbloqueo de huella, desbloqueo facial Le puedes meter una SSD card Trae una memoria de 128 GB de disco y 8 GB de RAM También trae un chip Helio P90 Android 10 6600 mAh de batería, 6600 mAh de batería, una batería mamalona Vale por calidad y precio Están pagando por un teléfono bastante badás Claro amigos, este teléfono no es para nada compacto Si es algo pesadito como les había dicho Pero todas las opciones de este teléfono lo hacen algo bastante chingón Sobre todo si se dedican al BMX, al skate, a cualquier tipo de deporte extremo Calidad del chip ha soportado los gráficos de este juego bastante bien amigos Este dispositivo es 4G desbloqueado para utilizarlo con cualquier compañía En cualquier parte del mundo Bien amigos, pues el Ulefone Armor 9 está bastante badás Se los recomiendo, es un teléfono que vale bastante la pena Y puede ser una buena compra para esta Navidad Recuerden que también tenemos por ahí un sorteo en el canal En el que todos se van a poder ganar un teléfono Así que entren y chequen nuestra galería de videos Porque también ustedes pueden ser los ganadores Sorteo solo para suscriptores Así que suscríbete rápido